¿Cómo resolver esta ecuación? Bueno, para ello vamos a realizar lo siguiente. Copiemos esta expresión tal como está. 3 elevado al exponente 2x al cuadrado menos 6x más 3. Ahora lo que vamos a hacer es expresar este 9 como potencia de 3. 9 es igual a 3 elevado al cuadrado. Y este está elevado al exponente x al cuadrado menos x. Ahora hagamos lo siguiente. Coloquemos esta base 3 tal como está y multipliquemos estos dos exponentes. 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado. 2 por menos x, menos 2x. Entonces tenemos que esta expresión es igual a 3 elevado al exponente 2x al cuadrado menos 6x más 3. Ahora podemos observar la igualdad de potencias que tiene la misma base 3. Entonces, para que esta igualdad se cumpla, sus exponentes deben ser iguales. Es decir, 2 veces x al cuadrado menos 6x más 3 debe ser igual a 2 veces x al cuadrado menos 2x. Ahora le decimos adiós a 2 veces x al cuadrado y a este otro 2 veces x al cuadrado. Y simplemente nos va a quedar menos 6x más 3 es igual a menos 2x. De esta ecuación vamos a tener que 3 es igual a 6x menos 2x. Operemos y vamos a tener que 3 es igual a 4x. Por lo tanto, podemos afirmar que el valor de x es igual a 3 cuartos. Y ya tenemos resuelto este ejercicio. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!